Información de carácter urgente y le presentamos un video de lo que verdaderamente aconteció hoy en horas de la mañana en el centro penitenciario de Támara. ¡Viva, viva, viva! Bien, aquí ya podemos apreciar las imágenes que se han hecho virales ya en redes sociales y medios de comunicación y hoy se las presentamos a través de la señal de LTV. Pues circula este video de amotinamiento esta mañana en el centro penitenciario de Támara, Lorena. Esto sin duda alguna es lamentable. Qué terrible situación en la mañana que ocurrió hoy, lunes 20 de julio, ahí en Támara. Una revuelta. Imagino yo sinceramente el momento que se vio con esos disparos, con ese grito, con esos gritos, con ese amotinamiento, desesperación para muchos. Imagínense ahí. Esta carreta se supone la estaban tirando contra los portones. Esta parte de las acciones violentas de amotinamiento por parte de privados de libertad en el centro de reclusión de Támara, donde se denota que hay descontrol total en los centros penitenciarios. No hay un orden, no hay un control por parte del gobierno. Dentro de estos centros penitenciarios, quien manda son los grupos criminales y los mismos privados de libertad. Las diversas fuerzas que hay adentro se encuentran sin poder hacer poco o nada las autoridades penitenciarias, Lorena. Siempre hemos mencionado que a lo interno de los centros penitenciarios, pese a todas las restricciones que hablan y a las revisiones que se hacen al momento de ingresar visitas a los reos, siempre ingresan armas, teléfonos, drogas. Hay un teléfono que está grabando. Hay un teléfono que está grabando, precisamente. Entonces, es ahí donde se nota el descontrol que hay en los centros penitenciarios del país. No hay un orden, no hay un orden establecido. Pero ahí, lamentablemente, es un descontrol. Por eso reiteraba que las cárceles son el reflejo de la sociedad en cada país. Y como nuestra sociedad refleja corrupción al más alto nivel en temas de salud, en temas de educación, el tema de los centros penitenciarios no es diferente a cómo se maneja por parte del gobierno los demás temas. Lorena y amables televidentes, por la campeante corrupción y mal manejo de los recursos en el sistema penitenciario, vean ustedes, los resultados son poco efectivos. Se había dicho que el gobierno tenía cárceles de máxima seguridad, que estaban reformando y reestructurando el sistema penitenciario de las diversas cárceles. Y vean ustedes, esto es mentira, no ha logrado efecto. En cárceles de máxima seguridad se matan o asesinan reclusos. En la cárcel de Támara, que no es de máxima seguridad, vean ustedes, se continúan dando amotinamientos como hace dos décadas atrás. Ocurren hechos como asesinatos frente a las cámaras de seguridad y todavía sin respuesta. Todavía sin respuestas, ¿correcto? Es correcto. Entonces, es lamentable que esto siga ocurriendo en nuestro país. El desorden de los centros penitenciarios es el mismo desorden de la sociedad. Es decir, lo que ocurre al interno de las cárceles es el reflejo de lo que hay en la sociedad. Lamentablemente, suena terrible decirlo, pero es la realidad. Amotinamientos al interno de los centros penales que un día creo se van a poder reflejar en las calles también si el gobierno no cambia de dirección, si el gobierno no da un giro de timón contundente para solventar las diversas problemáticas que en este momento agobian a los diferentes sectores del pueblo hondureño. Esto también es una problemática de lo que hablábamos con el licenciado Carlos del Cid, Lorena. La mora judicial que existe, muchos privados de libertad sin condena en esos centros de reclusión, las malas condiciones en que ellos se encuentran, no hay rehabilitación. Ahí muchos más bien la llaman las universidades del crimen porque ahí se van a especializar en los delitos que ellos cometen. Y esto debe cambiar. Si el gobierno de la república no realiza acciones contundentes, esto continuará en el país lamentablemente.